La siguiente pregunta la afirma la señora Sánchez del Grupo de Izquierda Unida y se interesa por un macrocentro comercial del que se habla que se va a construir en el municipio de Arroyo de la Encomienda. Señora Sánchez. Muchas gracias. Preguntamos precisamente eso sobre el... Sí, preguntamos sobre la construcción de macrocentros comerciales en Valladolid y en torno, si piensan que perjudica los puestos de trabajo del pequeño y mediano comercio y cómo piensan actuar. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Enríquez. El impacto de este tipo de estructuras comerciales hay que analizarlo de forma objetiva, no solo teniendo en cuenta razones cuantitativas, sino factores exógenos e intrínsecos también al comercio. En cuanto a la segunda, la representación municipal en el acto que cita fue motivada por la implantación de esa razón comercial en la ciudad con dos establecimientos. La presencia obedeció a razones de mera cortesía ante una invitación institucional por inoportuna que pueda parecer a los ojos de algunas personas. Y, en tercer lugar, analizaremos los actos que se vayan produciendo y participaremos activamente en los procedimientos para defender los intereses del comercio y de los ciudadanos de Valladolid. La comunidad urbana de Valladolid es un foro adecuado para el debate de estos asuntos y está abierta a los planteamientos que se quieran formular por sus integrantes, como así se indicó al señor Sarabia, por el alcalde, el 9 de julio último. Gracias. Señora Sánchez. Política de hechos consumados. Se ponen muchos centros comerciales en Valladolid y Centorno y luego ya será un estudio objetivo. Entonces, cuando ya nos hemos cargado los puestos de trabajo, poco se podrá azar. Hablar de nuevos proyectos cuando hay nueve propuestas paralizadas es un auténtico disparate que continuará rompiendo el equilibrio entre el comercio local independiente y los grandes centros comerciales. Estas no son palabras del Grupo Municipal de Izquierda Unida, aunque las suscribamos. Son palabras de la Asociación Abadeco, la Agrupación Vallisoletana del Comercio, ya que mientras se fomentan grandes centros comerciales, más del 20% de los locales en Valladolid están vacíos a pesar de que los alquileres han bajado más de un 60% en alguno de los casos. La intención de crear un nuevo macrocentro comercial en la flecha del Pisuerga en Arroyo a sumar a los ya existentes y de reciente creación en el mismo municipio y a los proyectados en Valladolid como la ampliación de Balsur en las laderas de Parque Sol o la intención de recuperar el Valladolid Arena, como se ha demostrado y se ha dicho aquí en este salón de plenos varias veces, creemos que es un enorme sinsentido que no debe avanzar un paso más sin la consideración urgente del problema por parte de los organismos de la Administración con competencia sobre la ordenación territorial. Creemos que es un sinsentido porque ya en 2010 había estudios, señor Enríquez, ya se han hecho estudios, que nos colocaban a la cabeza de centros comerciales por habitante. Incluso decían que nos íbamos a colocar por delante de Madrid o Barcelona. Yo creo que ya hay datos suficientes para decir que la situación es preocupante. Por el caso de Arroyo, lo que hemos hecho es mandar una carta a las Administraciones competentes, ya que, bueno, pues como le digo, ya hay estudios que dicen que estos centros comerciales sí que implican y tienen consecuencias nefastas para el empleo, para el desequilibrio entre formatos, para la movilidad y también para la calidad urbana. Por estos motivos, desde Izquierda Unida consideramos que es necesario debatir este proyecto. La comunidad urbana nació con esa vocación de coordinar las políticas de Valladolid y entorno y entendemos que esto es una manera de hacerlo. Si no nos ocupamos del empleo en Valladolid y en el Alfoz, ¿de qué nos vamos a ocupar desde la comunidad urbana de Valladolid? De hecho, en julio promovimos un encuentro sobre la ordenación territorial al que empresarios, sindicatos, incluso la propia Junta, estaban dispuestos a asistir. El alcalde dijo que no iba a asistir a ese encuentro porque decía que dicho encuentro tendría que ser promovido por un equipo de gobierno, lo que es lo mismo, que la iniciativa para hacer o no hacer nada es solo del Partido Popular. Y si Izquierda Unida en este caso propone buscar soluciones, no es válido porque no gobernamos. Desde aquí queremos agradecer la contestación del director de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, que nos da las gracias por promover este debate. Creemos que el Partido Popular también tiene que ser sensible a esta cuestión. Vamos a insistir en la comunidad urbana a través de nuestro representante para que se siga y que las iniciativas sean buenas o no, da igual de las siglas. El sentido común es lo que tiene que imperar y por tanto da igual de dónde venga la propuesta. Muchas gracias, señora Sánchez. Porque sus hijos van con los míos al colegio. Porque los puestos de trabajo que proporciona el pequeño comercio son más estables. Porque sin los comercios los barrios mueren. Porque recorro andando las tiendas de todo el barrio. No me gasto un duro en gasolina. Porque están cerca de nosotras y nosotros. Porque también te recomiendan otros sitios. Porque no hay que contaminar para... Pero no hay que�ums al colegio. Y la cuestión de Ly, ¿cuál del individuo?